Venga, 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 venga No Venga, el gato, venga Venga, el gato Ay, que lindo Venga Y yo que chida se le alumbra Pero es de que color Como se le alumbra Parece, parece de todos colores No, el cuello no, el cuello no No, el cuello, el cuello No, esta chiquita que le agarró el cuello Venga, el gato, venga Ay, que lindo gato Venga, venga, venga Ay, que lindo, hermoso Me agarré así Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga No, no, tía, no Venga, no Venga, venga Pero ya diga chau Besito Pero ya no, ya vino el pillado tía Diga chau, diga chau Ya espéralo